El senador republicano de la Florida Marco Rubio mandó un mensaje a través de sus redes sociales a los venezolanos que esperan un cambio en su país tras la juramentación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. El senador estadounidense Marco Rubio instó este domingo a los militares de alto rango de Venezuela a permitir el ingreso de la ayuda humanitaria que suministrarán Estados Unidos y otros países al presidente interino de ese país sudamericano, Juan Guaidó. Los líderes militares ahora deben decidir si dejarán que los alimentos y medicinas lleguen al pueblo o si ayudarán a Maduro, dijo el congresista. Marco Rubio, arroba Marco Rubio, februari 3, 2019 El llamado a los militares lo hizo Rubio un día después de que el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, informara que están movilizando y transportando ayuda humanitaria para los venezolanos. Aplaudo el arduo trabajo de USAID, el departamento de Estado y sus socios en la preparación de suministros críticos para avanzar este fin de semana, dijo en su cuenta de Twitter. El mensaje incluía fotos de USAID de cajas ya embaladas con alimentos suplementarios listos para los niños desnutridos. Además de Estados Unidos, Colombia también anunció a Guiado que ha puesto a disposición una de sus ciudades fronterizas con Venezuela como centro de acopio. Hace pocos minutos le confirmé al presidente interino arroba J. Guaidó que Cúcuta será uno de los tres centros de acopio de ayuda humanitaria para Venezuela. Contaremos con enseres, medicinas, víveres y todo lo que requiera la hermana nación. Venezuela, estamos luchando por su libertad, dijo en un video divulgado el sábado. La logística para la entrega de la ayuda humanitaria fue uno de los principales temas que conversó el encargado de negocios de la Embajada de Venezuela en Estados Unidos Carlos Vecchio, con el administrador de USAID Mark Green, el jueves pasado. María Isabel Sánchez AFP Juan Guaidó, anunció este domingo que pedirá a la Unión Europea, UE, ayuda humanitaria y la protección de activos venezolanos, a pocas horas de cumplirse un ultimátum europeo. Febrero de 03, 2019 10 y 49 de la mañana Febrero de 03, 2019 12 de la noche Febrero de 02, 2019 9 y 15 de la noche Febrero de 02, 2019 8 y 20 de la tarde Febrero de 02, 2019 5 y 51 de la tarde Febrero de 02, 2019 3 y 26 de la tarde. ¡Gracias!